Los Esmeraldas ya regresaron de Estados Unidos y se encuentran entrenando porque falta muy poco para que regrese el fútbol a nuestra ciudad. El día de hoy les traemos una pequeña trivia que consiste en lo siguiente. ¿Cuál fue el primer partido que jugó el Club León en el Estadio León? ¿León contra Oro en 1964? ¿León contra el Atlante en 1965? ¿O bien León contra América en 1966? La respuesta correcta es León contra América en 1966 y bueno los invitamos a que nos vean todos los viernes a las 5 de la tarde en el Corazón de la Fiera por 336 de Dish y 331 de Megacable.